Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Y en este último tramo de Mundo Agro vamos con lo prometido. Warren Preston fue invitado por la Bolsa de Cereales de Córdoba a disertar en una jornada especial en donde habló de economía, habló de futuro de granos, pero también habló de las elecciones en los Estados Unidos. En este tramo de un diálogo que mantuvo el jefe de asesores económicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Warren Preston, hace referencia a qué pasa con la lechería, una materia que él maneja, dado que es especialista en la materia, pero también habló de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Gana Clinton? ¿Gana Trump? ¿Puede cambiar en algo la política de Estados Unidos en materia agropecuaria? Esto decía Warren Preston. En la provincia de Córdoba, bueno, producimos un tercio de la leche a nivel nacional. Lo que está esperando los productores cuando se va a recuperar el mercado internacional. Bueno, ¿qué evaluación hacen desde Luzda justamente sobre esto? Eso ha sido un tema interesante porque el negocio de la leche históricamente ha sido muy fuerte influenciado por políticas de soporte domésticas y tendría que ser bastante restricciones. Esos mercados han empezado a abrir más. En términos del mercado mundial de leche, claro, el tema de la lechería es un poco más particular porque obviamente la producción históricamente es basada en los apoyos domésticos. Normalmente el área de lechería, las importaciones, los mercados están muy protegidos por sus gobiernos. Obviamente ha cambiado la situación. Hay muchos mercados que ahora están mucho más abiertos, especialmente en esos países que se están desarrollando, donde sí están permitiendo las importaciones de productos lácteos. Por ejemplo, mucho del crecimiento que se ha visto en los últimos años ha sido en quesos y leche en polvo. Entonces, sí hay espacio para expandir, pero también al mismo tiempo se ve que la productividad del sector está creciendo. Entonces, al mismo tiempo eso va a seguir impulsando precios un poco más bajos porque ese nivel de productividad sigue adelante. Entonces, sigue un poquito complicado la situación del sector lechero. en el corto plazo no hay ningún cambio porque todas las políticas agropecuarias en los Estados Unidos son determinadas del Congreso con la ley agrícola, que la última que se finalizó fue en 2014. Claro, lo que podía cambiar sería que en el 2019 van a tener que implementar una nueva ley agrícola. Entonces, por ejemplo, empezando el próximo año, la oficina de Warren y también otras agencias, parte del Departamento de Agricultura norteamericano, van a empezar a igualar las políticas que se han implementado, si sirven bien. Por general, creo que estos programas y los apoyos que tienen han sido muy exitosos en proporcionarle apoyos a los productores durante un tiempo de precios bajos. Entonces, pero claro, en los próximos años se van a empezar discusiones mucho más serias en términos de qué tipo de políticas se quieren desarrollar ahora y adelante para que esos congresistas que representan los sectores rurales, para que ellos vayan a pensar si quizás esas políticas necesitan alguna modificación ahora y adelante. Bueno, una pregunta más. El USDA ha vaticinado una super campaña de producción de granos en Estados Unidos. Aseguran o trascendió que China demandaría menos soja. ¿Se van a tener que acostumbrar los productores a un menor precio en cuanto a los commodities? Él cree que obviamente los productores se han adaptado a la baja de precios, pero hay un síntoma de eso, el resultado de eso es que ahora los productores norteamericanos no están invirtiendo tanto en maquinaria. Además de eso, hace poco ha visto algunos productores de maquinaria que han tenido que despedir a gente por la falta de demanda. Claro, cuando los precios estaban muy buenos hace algunos años, muchos productores invirtieron y pudieron invertir mucho más en maquinaria y en otra tecnología. Quizá la pregunta más a largo plazo sería si los productores pueden mantener este nivel de producción si no hay ninguna modificación en el precio. En verdad, por ahorita sigue adelante el nivel, pero está donde en vano el productor tiene que tener un tipo de ingreso estable para poder seguir adelante. Entonces, la cuestión va a ser si los precios internacionales o algún otro factor va a cambiar para poder sostener este nivel de producción y para que los productores puedan tener algún ingreso estable. Y también otro factor de tener en mente serían también los valores de los suelos en los Estados Unidos. Sí está bajando y eso va a ayudar al sector en términos de expandir, pero no está bajando tanto como normalmente se espera. Entonces, va a ser muy interesante también cómo van a evolucionar los valores de las tierras en el corto plazo y en el largo plazo. Creo que podríamos ver más erosión en precios de la tierra. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.